Lucha Libre Entre dos zapatillas, Estrella Explosiva y Chica Tormenta Lucha Libre Entre dos zapatillas, Estrella Explosiva y Chica Tormenta Lucha Libre Entre dos zapatillas, Estrella Explosiva y Chica Tormenta Como siempre dando su trabajo desde años inseparables Si creo que si, vamos inmediatamente como Estrella estrangular, Chica Tormenta, Estrella Explosiva La tensión es muy hipócrita Que siempre ha hecho su buen trabajo Vemos inmediatamente como le hace sonreír ¡Ay! Ahora si que le hizo sonreír Sonrisa colgada Sí señor Y rápidamente con las acciones Llevándola, impactándola ahí en el esquinero Ve como le acaba de dar ese golpe duramente Ahora si que tiene la oportunidad Y continúa la estrangulación Metiéndole la pie, metiendo el pie ahí en el cuello Si creo que si, inmediatamente Vuelvo pegar duramente con esa pantada en la cabeza De una ser explosiva Pero inmediatamente vamos a ver que va a pasar Ahora si que que va a pasar Que va a pasar, no lo sabremos Mediojos Daniels Y continúa con las acciones Ahora si que estamos viendo como Le están tomando esas buenas fotos Mediojos Daniels Y rápidamente continúan Con ese juego de cuerdas Con ese tremendo juego de cuerdas Con ese lazo Que se deja decapitalamente A la misma ser explosiva Chica Tormenta Poniendo la tensión en esta lucha Mientras tanto Vamos a ver a donde va a acabar A donde vamos a parar Como dice la canción Tremenda patada Le esta lloviendo a estrés explosiva Una y otra vez Y no para La paliza de Chica Tormenta A la estrés explosiva De las patadas Ahora si que estamos hablando De dos luchadores Bastante recias Mediojos Daniels Dos luchadores Que ahora si que Ellas Ellas ahora si que No se miden En ningún momento Y han tenido una rivalidad Bastante grande Durante estos últimos años Si creo que si Mientras tanto Vamos a ver inmediatamente Como esta tratando de presionar Duramente el candado La misma Chica Tormenta Esta explosiva La va a tratar de llevar Entre mismas fuerzas Sorteando Y la va a llevar Con esa patada De compadre sacando Y ahora si Vamos a ver inmediatamente Como se ha llevado a cabo Afuera con el atras Entre los pasillos de la arena Tratando de llevar con ese raquetazo Duramente La persecución Se esta llevando al 100% Vemos como Chica Tormenta Esta persiguiendo A la misma estrés explosiva Y acaba de iniciar la persecución Así es como tan solo Oye cuidado Tiene una Una silla Acaba de traer una arma Y acaba de utilizar esa arma Hacia la misma espalda De estrés explosiva Ve como le acaba de dar ese impacto Duramente Hacia la misma espalda De estrés explosiva Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Intentando Intentan mantenerte Esto en calma Pero oye cuidadito con este dedo Cuidadito con ese dedo Pero vamos a ver inmediatamente Ya comenzó la persecución En esta lucha Vemos inmediatamente Como Chica Tormenta Se golpea de estrés explosiva Y la va a llevar allí Hacia los dos pasillos de la arena Atención porque los mismos aficionados Están poniendo mucha atención Con este Con este enfrentamiento Y continúan las acciones Acaba de tomar la primera silla Que encuentra Y que encuentra en su camino Y así es como tan solo La está estrangulando La está estrangulando Ahora siguen las estrangulaciones Estrés explosiva Chica Tormenta Está sometiendo duramente Estrés explosiva No ha respondido a los castigos Ahorita en esta persecución Sigue una vez más con la amenaza Presiona duramente Sigue presionando Y continúa Continúa esta lucha Ahora sí que le está tomando El cuero cabelludo Del mismo cabello Le está regresando Le va a hacer el favor De regresarle al cuadrilátero Sigue las indicaciones hipócritas Sin embargo No se limita En darle un derechazo Brutalmente Continuamos con esas patadas La persecución Por toda la arena Y va una vez más Arriba del cuadrilátero La están llevando Arriba del cuadrilátero Mientras tanto Oye, oye ¿Qué está pasando? Vea como tan solo Uno de los aficionados Le dio una silla Dijo Utilizala Oye, se está metiendo ¿Qué va a pasar? Mientras tanto Oye, acaba de esquivar los golpes Una y otra vez Esa estrés explosiva Vemos como se da la escase ¡Atención! Y que va a pasar? La acaba de dar con esa patada encascada Esta explosiva chica tormenta Ve como la acaba de recibir con esas patadas encascadas Tremenda respuesta por parte de esta chica Así como tan solo está tomando la oportunidad ¡Cuidado! ¡Cuidado con el de las chelas Cuidado con el de las chelas Casi le tumban a esa chela ¡Qué sagrada, Israel Bala! Y qué sagrada para mí Es muy sagrada Ya lo comprendo La ventaja hacia chica tormenta Mientras tanto ¿Qué va a pasar en esta lucha? El sillazo duramente Que la acaba de estrellar Y ahora sí Que tremendo Tremendo golpe Que acabamos de ver Me da José Daniels Ahora sí que Che, la misma estrella explosiva Está tomando la oportunidad En este momento Le está dando una tremenda zapatiza Ahora sí Después de lo acontecido Vamos a ver Cómo responderá La misma chica tormenta Porque estamos viendo Cómo estrella explosiva Ni siquiera la deja respirar Oye, uno de los aficionados gritando payasos Y creo que eso no Es atención en esto Pero vamos a inmediatamente Qué va a pasar En esta lucha Lo acaba de perseguir En este lugar Y continuó la persecución Vemos cómo rápidamente Él está Utilizando el poste Ahí La misma barricada Me da José Daniels Metiendo la presión Como si le quisiera arrancar En sus brazos Y oye, el enojo De estrés explosiva Vemos cómo sigue golpeando duramente Eso se ha convertido Pues una lucha Eh De fuera de control Vemos cómo sigue golpeando Estrés explosiva Y chica tormenta Y continúa 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 esta persecución Ahora sí que Hasta dónde llegarán Ahora Estamos viendo Cómo rápidamente El mismo hipócrita Está impartiendo justicia Le está Ahora sí que está en contra De la misma estrella explosiva Y ahora sí que le está contando Qué es lo que se pasa Estrés explosiva No le tiene miedo Una luchadora fenomenal Estrés explosiva Que hemos visto En Monterrey En lucha lío femenil En mi admiración A esa estrella explosiva Admiración completa Jos Danes Yo lo entiendo Y rápidamente Continuamos con esta lucha Como la está recibiendo Con esos golpes P presiona duramente Utilizando las cuerdas A su favor Metiéndole presión Castiga las mismas piernas Le está pidiendo al público Que se repite Pero oye Le está diciendo que faul Pero yo no vi nada de faul Oye Creo que eso no es faul Creo que Claro que no Creo que no Chica Tormenta Le está defendiendo En esta lucha Y una vez más Como se acaban de levantar Se acaban de poner en pie Y al parecer Están conociendo Una de la otra Y continuamos con esta lucha Continuamos con esta lucha Estrés explosiva Estaba pensando Pero vamos inmediatamente Esquiva el golpe Chica Tormenta Y Chica Tormenta La acaba de taclear A la misma estrés explosiva Brinca por encima de su oponente Creo que le acaba de engañar Tremendo rodillazo Que le acaba de dar Y ahora sí Que le acaba de recibir Tremendo contraataque Por parte de De Chica Tormenta Ahora sí Que está tomando La oportunidad Y la está llevando Al mismo esquinero Dándole un poco Su propia medicina Metiéndole presión Utilizando las cuerdas Poniéndole las cuerdas Una vez más El esquinero Castigando duramente La amenaza de una hipócrita La llamada de atención Que está tocando cuerdas Está tocando cuerdas Claro que sí Estamos viendo como Hipócrita está haciendo Muy bien su trabajo Y la va a llevar Con ese juego de cuerdas Rápidamente Esquina a esquina De costa a costa La recibe con esa patada blanca Se la detiene Ve Codazo directo Que le acaba de dar Inmediatamente Vemos como Chica Tormenta Ha provocado el revuelo En esta lucha La acaba inmediatamente Con esas patadas Estrella explosiva Inmediatamente Se está percatando Lo lleva con ese enganche Estrella explosiva Se está tratando de levantar Se levantó al 100% Vemos como la trata De llevar con esas pinzas Estrella lona Saca Ahora sí Saca mantequilla casi A Chica Tormenta No la sacó Pero vamos a ver La va a llevar con esa balanza Hacia la lucha Espaldas planas Y relval 1 2 Y nada Tremenda respuesta Por parte de Chica Tormenta Justo a tiempo Le está pidiendo Estrella explosiva hipócrita Que cuente Más rápido Que se ha contado más rápido Sin embargo Se está reincorporando Ve como tan solo Está tomando Esa ventaja Inicia el control número 1 Número 2 Pero nada Y ahora sí Vemos como ha provocado Inmediatamente Pues la depresión entre ellas Vemos como La desesperación De terminar esta lucha Trata una vez más Buscar esa casita 1 2 Y se resiste el conteo Se resiste Se resiste en todo momento Ahora sí que Estamos viendo Estas dos luchadoras Que están tomando Un poco de aire Una vez más Se está poniendo calientita La situación Pero oye Cuidado porque así Como tan solo estamos respondiendo Con estas acciones Esquiva el golpe Ahora sí que la tiene Pero ve como tan solo Continúa con estas acciones Rápidamente Con ese juego de cuerdas Le acaba de cambiar La jugada Perdón Y rápidamente Con esa respuesta Lo llega con esa respuesta Pero parece que Chica Tormenta Se ha percatado Estrella explosiva Ahora sí No se deja Oye Acaba de invertir el movimiento Le acaba de invertir El movimiento Le está diciendo Que se rinde o no se rinde Se rinde o no se rinde ¡Ve nomás! Lo invirtió Y se va a rendir Real bala Está a punto de rendirse Chica Tormenta Muy lejos de la cuerda Chica Tormenta Parece que está soportando Mucho castigo Estrella explosiva Le pregunta El mundo hipócrita Te rinde o no te rinde Ahí está Hay cuerdas Qué fuerte Qué tenaz La misma Chica Tormenta Ahora sí que Puso mucha resistencia La fuerza ante todo Y se pudo liberar Y ahora sí que Continúa esta lucha Que guau La verdad es todo Fenomenal Luchadoras que han sido campeonas De héroe Pero vamos a ver inmediatamente Cómo está tratando de llevar Con ese medio cangrejo Hacia arriba Estrella explosiva Presiona duramente Chica Tormenta Siente la victoria Va a terminar con esa victoria Chica Tormenta Se va a rendir Estrella explosiva La somete No la deja llegar a las cuerdas Se pone en resistencia Estrella explosiva Acaba de alcanzar las cuerdas Va a alcanzar las cuerdas La va a alcanzar Ve, ve Cuerdas Ahí lo está Ahí está mi ojos Daniels Ahí está claramente Hay cuerdas Las cámaras lo acaban de captar Y ahora sí que Sobre oye cuidado Al parecer viene borracho El camarógrafo Digo que sí viene borracho Nuestro camarógrafo Parece que piso una piedra Se tambaleó Pero vemos inmediatamente Cómo Chica Tormenta Amenaza con ese golpe Estrella explosiva Con tremenda patada de cabrito Bloquea patada Estrella explosiva Inmediatamente viene Estrella explosiva Con esa tremenda patada encascada Buena respuesta por parte De Estrella explosiva Inicia el control número uno Número dos Y nada Ahora sí que se resiste Se resiste Veo mucha desesperación Sudando el sudor de gota Muy cansada Ambas luchadoras Mano a mano Muy difícil que hemos visto Entre ambas Vamos a ver a dónde va a parar Vemos inmediatamente Cómo Estrella explosiva Está tratando de De terminar De culminar esta lucha Alas de ángel Para Chica Tormenta Se resiste Se resiste en el bala Cuidado porque tan solo Ponemos bastante resistencia Vea cómo tan solo está respondiendo Ahora sí que le lleva con ese lazo Hasta la misma lona Le está retando Le da la oportunidad que se levante Una vez más Segundo lazo Que le acaba de llevar Una vez más hasta la misma lona La está cazando Está buscando la oportunidad Ahí estamos viendo rápidamente Tercer lazo Que le acaba de impactar El tercer lazo Esto puede ser definitivo Pero vemos Uno, dos Y nada Acaba de resistirse Chica Tormenta Se ve nada más y menos En el rostro El enojo de que no puede terminar esta lucha Creo que ambas Se están poniendo Por lo mejor de ellas Entre vamos a ver Cómo los aficionados Gritan Chica Tormenta Esa explosiva El escándalo Aquí en este lugar Mientras tanto El Chica Tormenta Está tratando de golpear Con esa patada Y ahora sí que estamos viendo Cómo cada una de estas luchadoras Están dando Más del 100% Están dando Más del 1000% Se podría decir Mejos ganes Pero Estamos viendo rápidamente Como tan solo La brutalidad De estas dos chicas Estas dos luchadoras Muy recias Oye cuidado Vete al cielo Y vea como responde Con esas patadas en cascada Acaba de responder muy bien Uno, dos Y a punto de terminar Y el tres ¡Uy! Medio segundo El hipócrita Acaba de reinar la victoria Para estrés explosiva ¿Qué tengo que hacer? Se pregunta Estrés explosiva Se está Golpeando duramente Ella misma Hacia la lona No lo entiendo Ahora sí que estuvo Muy muy complicado Mi ojos danes Por un instante Se iba a acabar esto Sin embargo no Esto continúa Continúan las acciones Reguilete Ahora sí que cuidado Oye no Eso no se puede Eso no se puede No está permitido Hipócrita le está diciendo Bien ahí Hipócrita Está haciendo lo mejor Está haciendo bien su trabajo Oye no está permitido Ese martinete Por parte de la convención De box y lucha No está permitido Pero vamos a ver que Esto sucedió De los hermanos Brenda Pero en el ¡Ay! Pero oye que está pasando Ahora sí que estamos viendo Como la acaba de llevar Con esas patadas encascadas Con esas patadas voladas Oye ¿Qué pasó? Le acaba de quitar la máscara Ahora sí que no entiendo Se la quitó O fue a propósito O No entiendo No entiendo nada Lo que acaba de suceder La situación Tan incómoda Pero parece que El hipócrita Le acaba de dar la victoria A chica tormenta Porque estrés explosiva Le quitó la máscara Oye fue bastante rápido Que ni siquiera Yo me percaté Me dejó Daniels Al parecer No sé tú Pero creo que le estoy Creo que Creo que estoy Ahora sí que Creyendo en la misma Estrella explosiva Ella misma se quitó la máscara Sí creo que sí Creo que Creo que está provocando El inicio de una rivalidad Que se vivió en ese tiempo Ya vimos lucha extrema Entre ellas Esperemos que esta rivalidad Pues se lleve a cabo De regreso Pero chica tormenta La ganadora de esa lucha Después de que Dice que tiene colmillo Chica tormenta Ahí estamos viendo Como chica tormenta Tomó la ventaja En esta lucha Un as bajo la manga Ahora sí que lo planeó Muy bien Le salió a la perfección Así que Vamos a escuchar Algunas palabras Por parte de estas dos luchadoras Que al parecer No quedó nada bonito Pero no quedó Le прыgó Pero puedes Ya no quedó Me gustó . Me gustó Por parte de esta la Sangana Y aquí ven, y nada más le decimos a toda esta gente que viene a darse de programa de música y de música. ¿Ustedes bien? ¿Está bien? ¿Puedo ir bien? Y la gente sabe que nos tratamos de una muy violenta y lucha y me dejamos de... Pero ¿sabe usted? ¡Esteérie! ¡Estebral! ¡Estebral! ¡Felicidad! 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 ¡ A ver, Estrella. Tú, que tú eres yo, estoy luchando. Yo, apenas en mi regreso. Y aún así, te pasís madre. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y aún así, te pongo mucho para estar en un mes. ¡Tulera, Tulera, Tulera! ¡Tulera, Tulera! ¡Fuera, Tulera! ¡Chica, tu madre! ¡Fuera, tu madre! ¡Fuera, tu madre! ¡Fuera, tu madre! Oye, después de algunas palabras, escuchamos por parte de ellas. Y Raybala se ha salido de control, se ha ido a las manos. Entre estrés explosivo y chica tormenta. ¿A dónde vamos a parar? Creo que ni la misma seguridad los puede separar. Parece que estas muchachas, estas luchadoras, vienen muy recias, muy fuertes. Vean como tan solo, ni siquiera las pueden separar. Muy viejos, Daniels. Ahí estamos viendo cómo le están ayudando. Las están intentando tranquilizar. Sin embargo, no es posible. No es posible, pero veanos ahora sí. ¿A dónde se han ido? Creo que vamos a ver qué va a pasar en esta luchadora entre estrés explosiva y chica tormenta. Es lo que pasará. Vamos a escuchar. ¿Y sabes qué? ¡También esta gente! ¡No, no, no! ¡Váganme la limpa de acá! ¡Váganme la limpa de acá! ¡Váganme la limpa de cerca! ¡Váganme! 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 ¡Cállate a los hijos! ¡Pállate a los hijos! ¡Pállate, no es para que me escuchen! ¡Ya vean que la mala vez! ¡Mira, es fecha! ¡Así sea un punto, dos o tres de la tele, aún así te pate su madre! y ustedes 3 no te traen ni a ti ni a nadie así que cuando quieras el día que quieras te pate a tu madre te lo digo porque yo te acabo de ir a decir si es cierto que no me tienes miedo te rendo mano a mano otra vez sin trampa pero ustedes ven en tu modalidad extrema si eso quieres y mucha extrema lucha 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 extrema ¡Toma! 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 así es como tan solo hemos llegado al final de este vídeo muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho nos vemos hasta la próxima